Cárguenlo, cárguenlo, cárguenlo ¡Ella déjenlo! ¡Déjenlo, mierdas! Banda, aquí andamos en un vlog más por donde sea, pero conmigo Mi ex esposa está enojadísima porque no le he dado para la manutención del niño Y bueno, tengo que hacer puntos, así que se lo pedí al niño, a mi hijo Y le tengo que venir a comprar ropita, vamos a ver qué es lo que le queda aquí en uno de los lugares Más bonitos, baratos y buenos para comprar ropita en Monterrey Estoy hablando del Mercado Fundadores y no estoy solo, estoy con mi hijo, el Patillas ¿Qué tal, Carlos? ¿Aquí andamos? Carnal, ¿cómo estás? ¿Tiempo sin verte? Eh, ya sé, mucho tiempo sin vernos, pero ya sabes que estamos al peli cañón, no hay más Eh, no te habías aparecido, ¿te agrandas, güey? ¿Te agrandas? No, no, tú, ya venga, ya no mandas, haces en el avión Eh, ¿por qué traes dos relojes, güey? Es que... ¿Por qué, por qué, güey? Es que esa chafita es original Este es el bueno, el de orégano, el de orégano Bueno, carnal, vamos a ir a comprarte ropita ¿Cómo está el pedo contigo con la ropa? ¿Te compras de talla de niño o... ¿Quieres enseñarle a la banda cómo es comprarle ropa a un pequeño? Pues mejor que la gente lo vea Vamos a ver cómo, para que la gente se dé cuenta Qué talla pantalón uso Son largos, son cortos Si los mochamos, los llevamos Vamos a ver cuál es el estilo con el que Patillas se viste ¿Has comprado ropita aquí, carnal? No, aquí no Pero bueno, es tu estilo, ¿no? Sí, pues ya que sea, tú sabes, soy estándar Vamos con Doña Diquis A ver cómo nos va ¡Seño! Ahí vengo, tengo que pagarle a mi hijo unas cositas Gente, carnal Esta es la entrada principal Chaparrón Tenía rato sin verte, carnal ¿Qué pedo? Actualízame ¿Cómo te ha ido, güey? Pon el piecito, pon el piecito Sí, sí, Andy No, sí, Andy No, carnal ¿Qué talla eres? Soy talla del 2 ¿Dos? Sí, del 2 ¿Del 12 mexicano? No, del 2, del 2 ¿Dos? Dos Dos Está el 22, 22 Más o menos así como una lata de chiles jalapeños Tiene la verga el Patillas No, no, no Señor, ¿cómo está? Bien ¿Le vende a menores? Ya, a mí me gustaría eso, Sara Mientras que paguen no hay problema Mientras que paguen no hay problema Dice, pero tiene 10 años, no importa Marcelo, a mí me gustaría A mí me gustaría Para venir a estrenar Yo por acá, yo por acá No, no, cállate El pedo es que este güey sí se debe meter piedra Y no mota Sí Vidrio soplado, carnal También para los que son cricocillos Para toda la banda piedrera ¿Tienes amigos que les guste la piedrita? No, no, no Eso no sé qué sería el caso Nada de eso, carnal Nada de eso ¿Este estilo te gusta así como con calaveras O tipo las de Moroco y Fernúñez? No, no, no Esa pinches camineta Hola, Nancy ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte ¿Cómo le ves a mi niño el pelo? A ver, quítate la gorra, carnal Sí, está bien Lo trae chidito, ¿verdad? Sí, lo trae chidito Si ustedes quieren un buen corte Morras, vatos, selles también Déjense caer a Nancy ¿Cuántos años ya aquí en fundadora, Nancy? Ya, 15 15 años aquí, ¿verdad? Trenzas es tu especialidad Sí, ahorita ya estoy en pura trenza Nancy trenzas es como te conoce la banda Ajá ¿Y corte también se hace, caballero? Sí, también Dama, mechado, todas esas cosas Lo que es planchado, uñas, corte, todo eso Muy bien, carnal Pues tú estás bien Si no, sí te lo... Pues yo ya soy pelón Y ya soy pelón Y no tengo pelo Si no, ya... No, tú le ponemos Le ando comprando ropita ¿Dónde me recomiendas? ¿Doña Dikis o qué? ¿Con quién lo llevo? ¿Con quién? Te llevo Llévame, por favor Ay, Adrián Qué chula A ver, terminan Sí Vente, ya me dijo Dónde te vamos a comprar la ropita Saludos ¿Entonces en la granja ¿Te fuiste enojado o te fuiste bien? Eh, pues me fui, por mi parte me fui bien Pucho morrillo, güey Ajá Este güey se me hace que ya te da dos vueltas, ¿eh? Otra ropita para mi niño, compadre Le quiero comprar un poquito, compadre Esos tres es el combo que venimos, carnal Mira ¿Qué te gusta la floreada? 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 ¿Qué estás buscando? No, tu estilo Tu estilo, Patillas ¿Ese lo quiere? ¿Ese me queda como vato? Mira, mi hijo No, no, algo de tu talla Vamos a ver qué es lo que le queda Dale, ándale Ándale, a ver Mira ¿Por qué te dice aquí, Marcelo? No, no, no Dice que hice A ver, dice que hice A ver, extiende la Emprendedores Emprendedores Quítate, quítate la que traes, por favor Sin compromiso Nomás te van a picar Si no les llevas Aquí estamos comprándole ropita A Patillas Que se quedó sin chamba Porque la granja La granja lo corrió Sí, me corrió ¿Te corrió o te fuiste? Ah, me fui yo, me fui yo No, no La granja se ha portado muy bien con él Nomás que este güey ¿Qué hiciste, Patillas, para que te corrieran? Ey, luego estabas con los chaparritos también ¿También te fuiste? Es que ahorita me hicieron mucha gente Que nomás me quedé chingada, Marcelo Tú sabes cómo es la gente La gente que estuve no me quedé chingada Porque también No, hijo, cómo Te voy a dar barato, hijo Ya sabes Ya está haciendo la venta ¿Cómo ha estado, carnal La afluencia de gente aquí en el mercado? ¿Va bien? Con madre, güey, gracias a Dios ¿Va bien tu padre? ¿Va bien este veranito se viene a comprar, no, hermano? Pues sí, traen a todos los morridos No le está entrando No, no, no le está entrando ¿Cómo, carnal? Sí Échame una talla más A ver, a ver Ahí va Nada, amigo Sí, sí, sí Nada, amigo Sí, sí, sí No, pero quítate, quítate el otro Para que te vean la verga La lima te gustó o una talla más grande O sea, tú mandas, carnal O sea, ¿te gusta? Un poquito más grande Si quieres una talla ¿Tú crees que la chica o la M? A mí eso me hace que la M No, no Le están trayendo ropa de bebé Ahí está, una de M, una de M, carnal Es que se me hace que esta le quede un poquito chiquita Mira, esta está buena La de la morrita Tipo la Kelly A ver, quítate esa, hermano Órale A ver, a ver Quítate esa, hijo Porque no Quiero que se vaya bien contento, mi compadre Porque la otra le queda chiquilla Y no le está ajustando Mira, para que le salga de ahí Ah, no, mira, salió fácil Pensé que por la frentona Ahí está, me gusta más Me gusta como que Está chido, perro Eh, a la cámara, mira Lúsela a la cámara, papá A ver, bueno La, la, la lima ¿Sí te gustó? ¿Sí te gustó? Ay, perro, güey ¿Qué? ¿Pero qué te da a ver? Pero se le van a ver los huevos Tiene un vergón El vanto tiene un vergonzote Ahí traigo, perros Ahí traigo Un porrón en el estacionamiento No, aquí, aquí Entrúzate, entrúzate aquí Eh, ¿pero qué te da a ver? No, no, este güey se usa 32 No, 33, 33, 33 Ay, pinche caderonzota que tiene Tiene más grande la cadera que la frente Le siguen trayendo ropa de niño No, no le traigan ropa de niño Quítate ese, quítate ese el que traes O vas a ir al vestidor, güey Pues, pues de una vez Ándale, ándale Este está mamalón, perro Se te va a abrir bien, verga, güey Bien pistolota, güey A ver, chícatelo A ver, déjalo, chico Sí, 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 déjalo, chico Es de los pocos Qué pelón, qué pelón De los pocos enanitos Que se alcanza Se alcanza los tenis Él solo Aguas, aguas, aguas Eh, también vayanme trayendo unos papos Para él, para, para patir Pero quítate esos Eh, va a improvisar o no Quítate esos, quítate esos Eh, voltense, no lo vean Es mi hijo, es mi hijo No lo vean, no lo vean No, es un menor de edad, güey Nos van a tumbar el video Es un menor de edad Sí, no pueden ver Tiene 11 años Y no puede Ahí está Ay, míralo, míralo Tiene un vergón Tiene un vergonzó, totón Está gorda, gorda Ahí lo veo Parece Megaman desarmándose Es como Megaman desarmándose Eh, pero tienes Eh, ¿cómo le haces con los pantalones Si son 32? Los arremangas Mira, este es el estilo de venta, mamalón Mi compadre se está ganando la venta Este dato es chido de venta Cuando vienen con un morrillo Si te atienden así Esa es la idea De oscuro Mira, ay, no entra Qué hermosura No, no, no Es que son cerraditos de abajo Son cerraditos de abajo Es que son joggers, Marcelo Son joggers A la otra parte Le van a quedar pesqueros Eso sí A ver qué hacerle a la bastilla No, no Este no compa una bastilla, mijo Pero no entiendo ¿Cómo le haces? Es que mi talla normal Porque estoy en algor Soy talla de 33 O sea, de cintura Pero luego largo Mira, mira A ver, ¿cómo te sientes? No, no, está chido Está chido, está chido A ver, pero no mames O sea, así Y todo el largo ¿Qué haces? ¿No quieres una talla menos? ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? Ah, no Un 33 33 Un 33 Sí 32 Se me hace que el 32 Le va a quedar mejor A ver, ¿cómo te vas viendo, güey? Sí, es que se te queda grande Sí, sí, sí ¿Cuáles te gustan, carnal? ¿Cuáles te están gustando? Mira, los Black Cat, mira Unos clonecitos espejo Unos clonecitos espejo, carnal 32 Ah, 32 Vamos a ver ese ¿En cuánto traes el tramo, hermano? Te te doy un precio, carnal No hay perro, güey No hay perro, huevo, no Y luego Y luego la regateada también Mamalona Ahí miren nomás Lo que se tarda en quitárselos Ay, mira, qué hermosura No puede Por mientras de que se prueba Mi compadre va a improvisar Va a improvisar algo Para toda la cámara Ahí va, dame bit, dame bit, dame bit, dame bit, dame bit Ahí está ya quedando Ahí está ya quedando Este ya te queda mejor, eh No, hombre, este me queda Le quedó en tu cuadrillo, dice mi compadre Ahí ¿Cuáles? ¿Qué talla? ¿Qué talla? Mira Mira el chile Mamme, perro Clonecito espejo, va Mamalón, mamalón A ver si le entra En el cuernito tía Rosa Que tiene de pie este, güey Ay, si le entra Tiene un bigote, cajeta La banda que ha visto radar A ver si se acuerda de este, güey Mira, ahí está, ahí está ¿Tiene bolsa? Gracias Yeah, mira Estoy improvisando A ver Marcelo Aquí las garras Está comprando Simón con el chaparro Es el bull terry Hago esta rima Ya sabes Yo me pongo bien terry Sobre la venta Ya sabes Que quiere tramo pantalón Vengo a repar Ya sabes Y ando pelón A Chile Te llevas Una limita Y un pantalón Y unos tenis De cajón Simón Vienes a fundar Y desarmarla Hago esta rima Ya sabes Vengo a desarmarla Las rimas Que salen No en tarimas Directamente Ya sabes Desde las esquinas Gran Marcelo Moviendo el trasero Así lo hacemos Con el micro De acero Directamente De multimedios Bueno Ya sabes Por eso Al chaparrito Le metieron El queso Hago esta rima Ya sabes Me pongo bien Lorenzo Vas a querer eso Huevo perro Huevo Mi compadre Lo recuerdo De uno de los radares Que hicimos En DIN 89 Eh como ven Que le falta Un sombrerito Sombrerito mamelón Como una gorrita mamelona De cholito Gorrito mamelona Pero no Tipo sombrerito Acá de homie De homie ¿Qué onda con la doña Dicky? ¿Se oye sigue aquí o no compadre? Ahí está Es famosona ¿No la morra? Es famosona ¿Sí trae buena venta la señora? Sí Trae promoción Mayoreo Calidad Hay gente que ya viene a preguntar Por el pedo ¿Cuánto tienes tú aquí ya carnal? Ya como unos 5 o 6 años Más o menos Mira El burberry perro Mira esta Mira Burberry Mira Mira Burberry Burberry Andas burberryado Güey Güey Sí Trae dos metros De diámetro Güey Trae un estacionamiento Del centro Ahí en la frente Mi compadre Eh Le quedan grandes Le quedan grandes Eh Dos Eh Pues es que pide tu talla Güey Pide tu talla Carnal Ve nomás la venta La venta que le están haciendo A mi compadre Ya le metieron gorra Ya le metieron el tramo Ya le metieron la lima No es un señor de 32 Están a punto ya de venderle Los papos también Carnal Pues No traen una talla De él Carnal Vete la pierna Vete Ahí te va Eh ya Ándale güey Vete tu luz Es que trae unas magdalenas bimbo Güey Me esta gustando mucho El outfit Carnal Que te esta pareciendo A ver A ver Marta Y esto es para mi ex esposa A ver si ya Me dejas de cagar el palo Ya le vine a comprar cositas al niño Ahorita le voy a comprar también dulces Dulce americano Pero a ver si ya me dejas de molestar Chinga Y me dejas de mandar al div capullo Hijo de tu puta madre Perdón Es tu mamá Tu mamá En serio Que nomás Que nomás ¿Cómo ven? ¿Lo dejamos así o qué? Una Una esclavita compadre Una de esas ¿Cuánto me la dejas o qué? Que pues no sé Que precio querías Pues no sé Dame una de mil De mil bolas Te voy a comprar una esclava también Perro Hombre Lo vamos a dejar bien tuneado Porque se quedó sin trabajo No sabemos que pasó con la granja Pero Patillas Hace dos semanas Que no come Que no pone alimento En la mesa de su casa Y estamos para ayudarlo Aquí vamos a dejar su canal Porque es el único Modo de supervivencia que tiene Estaba haciendo labor de albañilería Este señor Imagínense ¿Cómo vamos a...? ¿Estabas haciendo eso o no? Si Pues estaba bajando Albañilería Pues De ahora salió Porque la verdad Estamos pues estaba jalando Albañilería Carnal Pesa más un bulto que tú Casi casi ¿no? Pues sí Casi casi Pesa más un bulto que yo Estabas jalando Y ganando ¿Cuánto a la semana? Ganaba 600 pesos a la semana Órale Uh Mira nomás pa Oro puro pa Oro blanco Nah Ande bato A ver ahora sí hermano Échame el vergazo Gorra Burberry La lima El tramo Los papos Y este pedo Vete por partes Ahí viene el vergazo Ahí viene el vergazo ¿Quieres esos? Bueno cámbiatelos Cámbiatelos Mira nomás el servicio De mi compadre Ándale que el estacionamiento Me lo cierran a las 7 cabrón Nos tenemos que pelar a la verga güey Cierran a las 7 el estacionamiento eh Bueno aquí les dejamos Aquí les dejamos el canal de De patillas Si lo pueden apoyar A mi compadre Ya tiene un equipo Que le va a estar ayudando A hacer contenido del chido Y es un chaparrito bien carismático Aquí andamos tuneándolo Oye así batallas Para ponértelo siempre patillas Neta así batallas güey O sea Cómprate una talla más grande compadre Eso se te ven chidos eh Se te ven fresas hermano Clonecito espejo mamalón A ver órale pinche patillas A ver a ver güey Trae un muñón Cárguenlo 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 Si le quedo pa Si te quedo o no Si lo sientes cómodo Si está cómodo Como lo sientes Si se siente cómodo Ok ok Va carnal Cuanto es Quien es el dueño Quien me cobra Quien me cobra compadre La cadena La lima A ver órale Ahora si ya te echo Échame échame Mil seis de la cadena Mil seis de la cadena Hijos de la verga güey Ok mil seis Más tres de la gorra Ok De la lima Dos cincuenta de gorra Dos cincuenta de la gorra Háganme precios JT SM SM Ok se la lleva Son dos limas Dos tenis tamí quieres Bien belicoso El pinche chaparro ¿En cuánto me la dejas? Dos cincuenta Ya dijo ya Se los voy a dar Este vate ¿Aquí te los da? Dos cincuenta Con el beliquín Pobre Gorra Más dos playeras Más dos papos Y unos tramos ¿Qué? Dos mil bolas ¿Qué? Dos mil bolas Me están metiendo La verga bien gacho Bueno Más porque saben Que soy blanco Y tengo dinero Estos hijos de la verga Eh déjame los dos En dos mil güey No mames Dos quinientos Por los dos No mames No me va a alcanzar No me va a alcanzar Mira dame todo Por lo que tengo aquí Cuatro bolas Aquí se lleva la cadena Se lleva las dos playeras La gorra y el pantalón Y los tenis Hijos de la verga Me van a terminar Ahí está ya Ahí está Ahí está Hijos de la chingada Eh chaparrón Te vas bien papeado Compadre Te vas con esta Te vas con este Y le compramos Pues ahí un poquito De ropita Al chaparrón Ahí voy señor Ahí voy Mira el bebé Que hermosura ¿Cómo ves carnal? ¿Te vas bien papeado? Bien papeado Ve la cara bien belicón ¿Qué le dices a todos Los que queremos ver Videos tuyos en YouTube? Te vas a poner a chambear Ya para chambear No hay más Tengo que chambear Ya ahora si quedas al lado Todo tu pinche desmadrito Ya viste cuanto nos salió Cabrón Muchas gracias a mis amigos Los reyes todos Que ahorita me están apoyando Rey y estoy Son quienes ahorita Están apoyando Al buen chaparrito Y lo están produciendo Justamente aquí están Mis compadres Por acá Por este lado Y bueno Mantente constante carnal Porque la gente te quiere mucho Y yo también Pongan un banner Que no le tape la jeta Obviamente Un cintillo Que no lo vaya a tapar Pónganlo acá Para que se vea Y vayan al canal Contenido de altura Del gran chaparrito Uno de los favoritos De tantos pequeñitos Que están en la industria Del entretenimiento Aquí en Monterrey Sigue siendo una función Muy chida la de ser albañil Pero no mames Pesa más un bulto de cemento Que esta mamada No pues si 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 wey Es la verdad Es la verdad Entonces No los tengamos ahí Mejor empleémoslos acá Y no caigan en esa pendejada De que Ay es que es ridiculizarlo Ni nada No hombre Se maman de feria A ellos les vale verga Si se ridiculizan o no Mientras lleven pan a la mesa Así que déjese de mamadas Antes de andar juzgando Y sobre todo Suscríbase al canal Del chaparrito Para apoyarlo Y gracias a toda la banda Que estuvo acá En el mercado de fundadores Que se nos hace ya Se nos hace bola Nos apoyaron mucho Con la elección de ropita Al final no mames Te ves increíble Pásale otro tenis Se mamaron estos No le han de ver Ni pagado al dueño No le han de ver Ni pagado al dueño De la pinche ropa Falta el otro tenis De patillas Por donde sea Pero con el chaparrito El patillas bull terry Como muchos le conocen O comandante patillas Y conmigo no se pierdan Un vlog más Por donde sea Pero con nosotros Chao No ¡Oh!